Amigos, llegó el gran día. Estamos en la final del Red Bull Skate Arcade. ¿En dónde? En Tecnópolis. Les cuento cómo es el sistema. Hay tres niveles. Dos son clasificatorios y uno final. En todos los niveles son tres trucos. Dos se los decimos nosotros y uno lo eligen ustedes. Tienen tres tiros para cada prueba y gana el mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que el evento estuvo muy bueno, me pidieron todo, pero gané yo, así que chau, me voy a Barcelona.